La Iglesia La Iglesia Románica de Santa María es un templo católico ubicado en la localidad de Bamba, provincia de Valladolid, en España. La Iglesia del siglo XII tiene un cabecero mozárabe del siglo X. Está formada por tres llaves y dos capillas. En el lugar de la actual Iglesia existió una anterior visigoda. Parece poblable que durante la repoblación de esta zona se reconstruyó la Iglesia ahí existente desde los tiempos de Recenvisto. Digo ser la primera Iglesia mozárabe de la zona. Bamba fue repoblado por gentes que provenían del norte. Prominius, obispo de León, hasta 928, fundó el monasterio de Santa María de Bamba. Desde 928 al 948 se le llama obispo de Bamba. Prominius gobierna el monasterio con ayuda del diácono Niño, que le sucede y aparece como abad en los años 946 al 951. El conjunto está formado por un pequeño monasterio de una iglesia de repoblación con traza de influencia. Se trata de un edificio próximo a los visigodos y asturianos, con planta en forma de cruz. Desde la mitad del siglo X hasta el XII, tuve una rápida decadencia y florece en el siglo XII, cuando la infanta Sancha de Castilla, Germánio de Alfonso VII, en 1140, dona al monasterio sus posesiones a la orden de San Juan de Jerusalén, quienes fundan en el lugar un hospital de peregrinos, construyen el claustro y elevan el campanero. Desde el siglo XIII al XVIII el monasterio va creciendo. En el XVIII la transformación de la orden de San Juan de Jerusalén en la orden de Malta incrementa la pujanza de Bamba. Se adosa al sur de la iglesia en la sacristía, se abren nuevos ventanales dotados de litrales y se instala un cuero alto a los pies del pérdolo. Con la coextracción del siglo XIX y la expulsión de religiosos, el monasterio se detenía rápidamente. Sólo la iglesia, al mantener el culto, logra conservar su integridad. En este periodo se entamina el suelo y se ciegan los ventanales. Apeciado en el siglo XIX todavía existía, usado al templo, la residencia de los administradores de la ruta de San Juan. En su construcción se observan varios tipos de fábrica. La parte tardorománica está compuesta de hiladas de sillares, mientras que la parte prerománica está construida con ladrillos y mompostería de tierra. La fachada presenta una rica escultura monumental en la portada y canecillos en el buroízo superior, con cabezas de animales y personas sacando la lengua en actitud de burla. En la portada hay decoración escultórica en los capiteles con motivos vegetales y temas animalísticos. En el tímpano hay una faja de florones de ocho pétalos con perlitas en los nervios, siguiendo la arquivolta. Sobre el cucero se levanta la torre del campanario. Tiene planta cuadrada con un cubo, ventanas dobles de cada frente donde se ubican las campanas. La cubierta es piramidal. La forma de la planta era la de un rectángulo de 18 por 12 metros, dividido mediante arcos de herradura sobre pilares. La capilla mayor contiene restos de pintura mural del siglo X, estilo mazara. Las naves se cubren con una techumbre de madera que descansa directamente sobre ménsulas sencillas. A los pies del edificio existió un cuero que se eliminó posteriormente. La parte de la iglesia reconstruida por los caballeros hospitalarios en el siglo XII es de estilo cisterciense. La capilla de Doña Urraca forma parte del posto. Se comunica con lo que antes pudo ser la sacristía. Está cubierta con bódula de arista, sustentada por un pilar central muy deteriorado y contiene varias pinturas y esculturas de diferentes periodos. Se la llama capilla de la reina, pues fue sepultada Doña Urraca de Cortugal, esposa del rey Fernando II de León y madre de Alfonso IX de León, que había ingresado en la orden de San Juan de Jerusalén. Al norte de la iglesia estuvo el claustro del monastro donde se haya ahora un gran pacto. La lluvia de doña urraca de la iglesia es un gran pacto. La lluvia de los caballeros hospitalarios en el siglo XII es un gran pacto. En el osario se conservan los restos de monjes depositados a lo largo de los siglos XIII al XVIII. En una de las paredes se puede leer el siguiente epitaphia. Como te ves, yo me vi. Como me ves, te verás. Todo acaba como aquí. Piénsalo y no pecarás.